Adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, 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 de tu divino rostro, alejo confesar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar, adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, 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 adiós Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 oh Madre mía. En tu altura que la luz, jamás jamás me olvidé, delante de Jesús, adiós, adiós, oh Madre mía. Adiós, 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 oh Madre mía. Madre mía, adiós, oh Madre mía. Adiós, Madre mía, adiós, adiós, adiós.